Seguimos aquí en la Feria de Jerez de la Frontera 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 En el año pasado, ya se quedó un día, ya se quedó un día en día, y ya se quedó un día, ya se quedó un día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!